En otras cosas, este jueves, le recuerdo que es un día de decisiones importantes para el Poder Judicial. La Suprema Corte va a determinar si procede o no la consulta popular para enjuiciar a los últimos cinco expresidentes aquí en nuestro país. Recuerda que alguna vez esa fue nuestra pregunta del día. Para hablar sobre esto, me acompaña Mario de la Rosa, analista político. ¿Cómo estás, Mario? Buenos días. Hola, Brenda. Muy buenos días. Buenos días a todos los que nos ven. Bien, efectivamente, Brenda, hoy es un día crucial no nada más para el Poder Judicial, sino en general para la democracia en México. ¿Recuerdas, Brenda, que se decía mucho antes de que llegara López Obrador al poder que era un peligro para México, que nos iba a volver Venezuela, que no iba a respetar a las instituciones? Yo siempre contestaba a esta inquietud de las personas alrededor. Por supuesto que eso no va a pasar en México porque las instituciones en México son mucho más fuertes que en otros países. Hoy es el día crucial para saber si eso es así o no. Se decía y se dice todavía entre quienes desconfían del presidente que lo que él quiere es que todo esté superitado a él, a sus deseos, a sus caprichos, dicen algunos. Pues hoy se va a jugar la prueba de fuego en los otros poderes. El Poder Ejecutivo está presionando al Poder Judicial y al Poder Legislativo para cumplir estas dos cosas que ustedes han informado durante esta mañana. Por una parte, la Cámara de Diputados, como sabemos, en un par de horas va a discutir el asunto de si eliminar o no 109 fideicomisos y reasignar más de 68 mil millones de pesos al sector salud, según ha dicho el presidente, aunque el secretario de Hacienda ha dicho que no necesariamente se va a ir ese dinero a otros rubros que no sean para los que estaban destinados a los beneficiarios desde antes. Y por otra parte, como lo decías, el Poder Judicial, hoy la Suprema Corte, va a definir la constitucionalidad o no de la consulta que está solicitando el presidente para enjuiciar a los expresidentes. El gran problema de esto, Brenda, es que los poderes, los otros poderes, estén efectivamente superitados al Poder Ejecutivo y que entonces la presión que está ejerciendo el presidente de la República sobre el Poder Legislativo, donde tiene mayoría, y sobre la Corte, efectivamente tenga los resultados que el presidente quiere. Se ha discutido mucho en los últimos días acerca de si los fideicomisos tienen o no que protegerse. Yo mismo firmé una carta para solicitar que se cuide el presupuesto destinado a la ciencia, al arte, a la educación, al Conacyt, a los desastres naturales, para garantizar que esos fondos estén listos para cuando se necesiten y que no dependan de la gripe de los políticos. Sin embargo, se ha intentado decir que esto no necesariamente les va a afectar. Por otra parte, el ministro ponente, Luis María Aguilar, ha dicho, Es una orquesta de inconstitucionalidades la petición del presidente a la Corte para que se haga esta consulta. Hoy vamos a ver, Brenda, en unas horas, si los otros poderes de la Unión efectivamente tienen o no independencia, autonomía y si oceden, de alguna manera, a los caprichos o a las presiones del presidente. Esta misma mañana, en la conferencia de prensa de todas las mañanas del presidente, acaba de decir el presidente, de todas maneras lo vamos a hacer, pero que nadie se preocupe. Los fondos para los artistas están garantizados, los fondos para la educación, los fondos para la ciencia. Sin embargo, también está presionando a los otros poderes para que hagan lo que él les está pidiendo. Entonces, creo que es bien importante que los mexicanos estemos atentos a eso. Muy atentos a las decisiones. Tenemos que estar informados. Antes de emitir un juicio, decir si estoy a favor o no, hay que estar, por supuesto, muy pendientes de lo que va a estar sucediendo hoy en nuestro país. De verdad, es un día muy importante en cuanto a esta decisión. Y vamos a estar pendientes y lo veremos contigo y lo vamos a discutir la próxima semana. ¿Qué te parece? Con todo gusto, Brenda. En exactamente cuatro años, en cuatro años termina el sexenio del presidente López Obrador. Recordar que se recortaron los tiempos. Entonces, justamente hoy, primero de octubre, estamos a cuatro años de que el sexenio se complete del presidente y estamos en un momento clave para que se demuestre la independencia y la fortaleza de las instituciones y demostrar que no están sometidos necesariamente a la voluntad de un solo hombre, a pesar de que ese hombre tenga muy buenas intenciones. Gracias, querido Mario. Muy buen día para ti.